Hola a todos, yo soy Ginger, esto es el diario de Ginger Jones y os vuelvo a traer unas recetitas perfectas para los más peques de la casa. Como veis aquí la devoran, se la comen estupendamente y lo bueno de esta receta es que son para peques pero también para mayores. En esta casa todos comemos siempre igual, no hacemos varias comidas para cada uno y eso es una super ventaja. Además son recetas muy fáciles, muy sanas, muy nutritivas y super completas. A la primera de ellas que son unas tortitas de brócoli, vamos a necesitar 30 gramos de queso, media cebolla picada muy pequeñita, dos huevos y un brócoli. En este caso ya lo tenía hervido al vapor así que muchísimo mejor, podéis sustituirlo por cualquier verdura que tengáis por casa. Para prepararlo pues muy fácil, machacamos el brócoli con un tenedor, lo podéis poner si queréis en una picadora, en la termomil donde queráis, pero vamos que como está muy blandito se pica super fácil. Y ahora le añadimos el resto de ingredientes, la cebollita, el queso, yo he usado mozarera pero podéis usar cualquier queso que tengáis en casa, y los huevos. Lo vamos a salpimentar al gusto, yo como es solamente para ello le pongo solo un poquito de sal, no le pongo pimienta, pero lo suyo es poner un poquito de pimienta, no sé, lo que tengáis por casa y que os guste. Y nada pues simplemente juntamos todos los ingredientes, vamos dando con el tenedor, es muy fácil. Vamos que si lo queréis hacer en termomil bien y si no, a mano, sale perfecto. Y formamos una masa homogénea como esta que veis aquí. Ponemos en el fuego una sartén antiagherente con un poquitín de aceite, aproximadamente una cucharadita o una cucharada. Y vamos formando con una cuchara, pues, hortitas. Os aconsejo que no la hagáis muy grande, porque luego cuesta mucho trabajo darle la vuelta, porque como no tiene nada de consistencia, es decir, no tiene pan rallado, ni pan de molde, ni nada de eso, pues, quedan finitas. Entonces aconsejo que la hagáis chiquitita, no la hagáis muy grande, porque luego cuesta trabajo darle la vuelta. Vamos haciéndola poquito a poco en fuego medio. Y vamos dando la vuelta una a una y es muy fácil. Si queréis completarla todavía más y hacerla más consistente, pues, le podéis añadir un poquito de pan rallado, le podéis poner una rebanada de pan de molde y ya, si queréis hacerla súper, súper completa, pues, se me ocurre que le podéis poner avena. Copos de avena le ponéis un poquito y coge mucha más consistencia. Yo, como le iba a poner hidrato al lado, pues, la verdad es que prefería hacerla sin nada más. Y ya está, veis lo fácil que la vais poniendo, la vais haciendo, la vais dorando, le vais dando la vuelta con cuidado y listo. Y así quedan nuestras tortitas de brócoli. Ya sabéis que la imaginación es súper importante a la cocina y podéis cambiar los ingredientes que queráis, añadirle atún, etcétera, 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 que quedan perfectas. La siguiente receta, pues, muy fácil, una pasta cualquiera, en mi caso vamos a utilizar macarrones integrales, dos calabacines, una cebolla y un poquito de sal. Esta receta van a ser unos macarrones con salsa de calabacín y ya veis que facilita, es, queda buenísima. A lo mejor el aspecto no tanto, pero de verdad que queda buenísima. Y es tan simple como limpiar los calabacines, los pelamos, le cortamos los culos y ahora la cebolla la cortamos muy chiquitita. Le podéis poner también puerro si queréis, ajito, lo que tengáis en casa. La cortamos muy chiquitita porque como el calabacín va a irrellado, pues no mola que esté el calabacín finito y luego la cebolla encontrarte unos trozacos ahí, que eso no pega ni con cola. Doramos en una sartén antiadherente una cucharada de aceite. Por otro lado, hacemos la pasta según las instrucciones del paquete. En este caso ya he dicho, vamos a hacer macarrones integrales. Añadimos la cebolla a la sartén, la vamos dorando poquito a poco y ahora viene lo bueno. Esto es lo más difícil de la receta, ¿vale? Aquí vais a hacer bíceps, tríceps y cuádrices y todo lo que tenga que ver con los brazos. Así que ese día, si no queréis ir al gimnasio, no pasa nada. Y es rayar los calabacines. Parece que no, ¿eh? Pero tiene su aquel, ¿eh? Yo terminé con un dolor de brazo. Y ya está, pues vamos rayando los calabacines hasta que lo tengamos todo rayado. Y queda así chiquitito. Lo podéis hacer en un procesador de alimentos, una termomil, una picadora también. Pero a mí me gusta mucho más como queda así rayado, queda más chiquitito y mejor. Y ahora, pues cuando tenga la cebolla la consistencia ya que esté doradita, poñadimos los calabacines, salpimentamos y vamos haciendo. ¿Y qué es lo que hago yo? Cuando ya el calabacín ha soltado todo a su agua y se ha cocinado, pues ¿qué hago? Le pongo un poquito del caldo de haber cocido la pasta para que la salsa quede más rica, más compacta y está buenísima. Podéis añadirle leche, nata, eso ya a gusto. Incluso queso por encima aquí en la sartén mismo le podéis añadir queso. Yo la hago así, la hago un poquito más ligera. Pero vamos, que si no estáis a dieta y no vigiláis las calorías, pues le añadís nata y queda una salsa para morirse. Cuando tengamos los macarrones o los espaguetis cocidos, pues le añadimos a la sartén, vamos mezclando poquito a poco y ya estaría la receta casi lista. La verdad es que la pinta no es muy buena, pero os aseguro que está deliciosa. Y ya está, emplatamos. Y lo que le da el toque, que a mí a nosotros nos encanta, nosotros en casa comemos queso con pasta, en lugar de pasta con queso. Le ponemos un poquito de queso en polvo y de verdad, que esta pasta no tiene que envidiarle a ninguna de un restaurante, os lo aseguro. Vale, ahí un poquito de queso y ya podríamos disfrutarla. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Están siendo las dos recetas que os quería enseñar. Y nada, si la ponéis en práctica, por favor, me lo dejáis en comentarios. Me podéis etiquetar en Instagram, en mi página de Facebook, por cualquier lado os voy a ver y me mandáis fotitos que me encanta verlas. No olvides darle un super like al vídeo y suscríbete que es gratis. Nos vemos mañana. Chao.